Mare mía, Mare mía, Bendita seas, Ave, Ave, Mare mía. Mare mía, Mare mía, Caricia buena, amé, amé cada día. Amor de hambre, amor de sangre, un amor de madre. Amor de hambre, amor de sangre, Tú me das la vida, Tú me das la vida. Amor de hambre, amor de sangre, Tú me das la vida, Tú me das la vida. Amor de hambre, amor de sangre, Un amor de madre. Amor de hambre, Tú me das la vida. Mare mía, Mare mía, Bendita seas, Ave, Ave, Mare mía. Mare mía, Mare mía, Mare mía, Mare mía, Mare mía, Mare mía, I am all I am all I am all